todo es vidrio si se da cuenta es puro vidrio y tiene las puertas pues con con madera pero todo es vidrio si puede ver esta otra recámara está espectacular esta casa este es el área del comedor ahí está mi socio kyle y alexa portugal que es nuestra gerente de oficina tiene chimenea un sillón amplio muy grande espacioso ah o Gracias. Aquí tenemos la cocina. Tiene bastante espacio. Cuarto de lavar. Aquí tiene, creo que este es el cuarto, el principal, la recámara principal. Y aquí están los closets, parece que para él y para ella. Como le digo, hay bastantes muebles que van afuera, pero no nos podemos tocar ni mover. Y aquí tenemos el baño. Y aquí tenemos el baño. Aquí tenemos el patio principal, el de la entrada. Y aquí tenemos el baño. Aquí tenemos el baño. Aquí tenemos el baño.